Música Ok, para las personas que no sean de Paraguay o Argentina Existe una palabra que se anda utilizando bastante Y es bardo, que sería lo mismo que pelea O en todo caso, amigo bardero significaría amigo peleonero O coloquialmente hablando, el amigo pleitero Y sí, más de una vez habremos pasado por una situación así O al menos lo vimos Y particularmente, siempre me gusta más disfrutar de la función Así que lo que hago al presenciar a un bardo Es disfrutar de mi pororón, mi gaseosa Mientras los primates hacen su show Pero si hay algo que puede ser muy, pero muy fastidioso Es que dentro de un bardo haya el denominado Patecorre Sí, la persona que solamente entra a la pelea Para patear y correr Vos destruiste mi aldea, Clash of Clans Yo no fui No, yo no fui, boludo Sí, generalmente siempre vemos al patecorre en peleas de grupo Pero algo mucho más fastidioso que eso Es aquel amigo bardero a quien denominamos pichado Resumiendo, el man puede hacer lo que se le antoje Pero vos no le puedes hacer un carajo Boludo, no puede ser, hay que acabar con esto Sí, boludo Vamos a prepararle a otra oleada más grande de la historia Pablo ¿Qué peo? ¿Te acuerdas de Raúl? El que te cogió en el baúl Nunca van a hacer esto, ¿verdad? Sí señor, sí señor ¡Hijo de puta! Y hay algo que sinceramente me causa mucha gracia Y no importa cuánta violencia haya Pero siempre me voy a cagar de risa Es cuando dos personas se están por pelear Y se acercan demasiado Boludo, soy idiota, pedazo de basura ¿Qué tal loco para eso? Sí, parece que se están por dar un beso Ahora, veamos de nuevo la toma Pero con otra música de fondo Y obviamente, no nos podemos olvidar de las personas que están detrás del show A quien llamamos el porrista Porque siempre está animando y alentando a que haya una pelea Disculpame viejo, no te vi Deja, yo estoy preparado de vuelta al café No, tranquilo viejo, está todo bien Oh, a propósito tiró tu vaso viejo Oh, a propósito hizo para manchar tu celular Pelea, pelea, pelea Y para los extranjeros que nos miran Acá en Paraguay por lo general no usamos tanto el término cobarde Usamos el famoso Ñemboloco Maldito hijo de puta No te deseo el mal Pero ojalá te... Y que te mueras de calzón chino Sí, los Ñembolocos son esas personas Que solamente son valientes a través de Facebook O hablando a espaldas de las personas Pero frente a frente son unos tremendos maricones Sí, boludo, pero imbécilo que... Muy bien hasta aquí el video de hoy No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales Ah, y para las personas que nos preguntan Este febrero vamos a estar en la de Spawning Bay Que se va a estar realizando en el UNASE No se olviden de seguirnos en el próximo vlog Sí, boludo, vamos Sí, boludo, vamos ¡Vamos! ¡Vamos! Acción ¿Quien carajo? No, Ana ¡Ah!